Hola mis asiáticos, en este video te mostraré cómo lucirían los youtubers siendo abuelitos adorables y talentosos. No olvides divertirte con tus amigos y familiares. Al final coméntame cuántos youtubers acertaste. Mis asiáticos, les quiero contar que la aplicación con la que hice los youtubers versión abuelitos, se llama FaceApp. El link te lo dejo en la descripción, está disponible para Play Store y App Store. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba un nuevo video. Así que comencemos. Adivina quién es este adorable abuelito. El youtuber es el guapo Juan de Dios Pantoja. Coméntame aquí abajito cómo se ve Juan de Dios siendo abuelito. Ah, y si eres Pantojita, dame un like. Adivina quién es esta tierna abuelita. La youtuber es la guapa Kimberly Loaiza. Coméntame aquí abajito si tú eres lindura. Continuemos con el reto. Adivina quién es esta abuelita. La youtuber es la guapurita Yuya. Coméntame aquí abajito si la pudiste adivinar. Sigamos con los siguientes youtubers. Adivina quién es esta abuelita. La youtuber es la bala. Dale like a este video si tú eres balovers. Continuemos con el reto. ¿Podrás adivinar quién es este abuelito? Así es, el youtuber es Ami Rodríguez. Comenta aquí abajito si tú acompañarías a Ami Rodríguez hasta abuelito. Continuemos con el siguiente youtuber. Adivina quién es esta tierna abuelita. La youtuber es Cris Güera. Coméntame aquí abajito si tú eres Crister. ¿Quién será este sonriente abuelito? El youtuber es el argentino Alejo Higoa. Comenta aquí abajito cuál es tu video favorito de Alejo Higoa. Adivina quién es esta tierna abuelita. Así es, la abuelita es Sofía Castro. Déjame un gigantesco like si tú eres Morchi. ¿Crees poder adivinar este hermoso abuelito? Comenta de 1 al 10 qué tan bien se ve Kebsho siendo abuelito. Continuemos con los siguientes youtubers. Adivina quién es esta hermosa abuelita. La youtuber es Yarisa. Comenta aquí abajito si te sorprendió el cambio. ¿Quién será este abuelito? Ese tierno abuelito era Botonet. Comenta una estrella si tú lo pudiste adivinar. Continuemos con los siguientes youtubers. ¿Podrás adivinar quién es esta abuelita? Así es, la youtuber es Bianchi Play. Suscríbete a mi canal si te han sorprendido los cambios de los youtubers. ¿Quién será esta tierna abuelita? La youtuber es Daniela Calle. Comenta aquí abajito qué tan hermosa se ve Daniela Calle siendo abuelita. ¿Podrás adivinar quién es esta hermosa abuelita? Así es, es la youtuber Poché. Dale like a este video si tú eres catcher. ¿Quién será este abuelito experto en viajes? Así es, el youtuber es Luisito Comunica. Déjame en los comentarios cuántos países crees que visite Luisito Comunica hasta ser un abuelito. Al paso que va yo creo que va a visitar hasta la luna. Adivina quién es esta divertida abuelita. La youtuber es MisPastelitos. Comenta aquí abajito qué tal se ve MisPastelitos siendo abuelita con el cabello rosa. ¿Podrás adivinar quién es este abuelito? Así es, el abuelito era Germán Garmendia. Comenta aquí abajito qué tal se ve Germán siendo un abuelito. ¿Quién será esta adorable abuelita? La youtuber es la talentosa Gibby. Dale like a este video si crees que se vería hermosa siendo una abuelita. Adivina quién es este tierno abuelito. Así es, el youtuber es Javier Ramírez. Comenta un emoji de lado si tú eres un Javier Ladino. ¿Quién será este abuelito? El youtuber es Ladivaza. Comenta aquí abajito cuál de todos los youtubers siendo abuelitos luce más joven. ¿Quién será esta colorida abuelita? La youtuber es LULULU199. Comenta aquí abajito si tú eres LULUTUBER de corazón. Adivina quién es esta hermosa abuelita. Dale like a este video si te gusta cómo luce PAUTIS siendo abuelita. ¿Podrás adivinar quién es este abuelito? El youtuber es Eddie Escabeche. El tío Eddie luce muy bien siendo abuelito, ¿verdad? Comenta aquí abajito si opinas lo mismo. ¿Quién es este abuelito? El youtuber es el guapo Brian Escabeche. Déjame en los comentarios cuál es tu video favorito de Escabeche. ¿Quién será esta linda abuelita? Así es, la youtuber es Amara que linda. Dale like a este video si tú eres Gaticornio. Continuemos con los siguientes youtubers. ¿Podrás adivinar quién es este abuelito? El youtuber es el uruguayo Federico Vigevani. Comenta aquí abajito cuántos youtubers has adivinado hasta el momento. ¿Quién será esta hermosa abuelita? La youtuber es Lina Vallejos. ¿Crees que Lina aún siendo abuelita seguirá siendo amante a los videojuegos? Déjame en los comentarios. ¿Quién será esta abuelita? Así es, la youtuber es Kika Nieto. Suscríbete a mi canal si tú eres un pingüí de corazón. ¿Quién será esta divertida abuelita? La youtuber es Jime Punch. Déjame en los comentarios en cuántos segundos la adivinaste. Continuemos con los siguientes youtubers. ¿Podrás adivinar quién es esta abuelita? La youtuber es Anemilia. Dale like a este video si tú eres EmiliaTubers de corazón. ¿Adivina quién es esta abuelita? La youtuber es Karen Polinesia. Comenta aquí abajito si Karen sigue siendo hermosa siendo abuelita. ¿Adivina quién será esta abuelita? ¿Adivina quién será esta abuelita? Comenta aquí abajito si opinas lo mismo. ¿Adivina quién es este tierno abuelito? El youtuber es Rafa Polinesio. Comenta aquí abajito si crees que Rafa se parece mucho a su papá. ¿Quién será esta abuelita youtuber? Así es, la youtuber es la talentosa Sandra Cires Art. Ojalá que Sandra nos siga llenando de diversión con sus videos aún siendo abuelita. ¿Y adivina quién es esta youtuber? La youtuber es la hermosa Katie Angel. Comenta aquí abajito cuál es tu canción favorita de Katie. Mis ansiáticos, este video ha llegado a su final y espero que les haya gustado muchísimo. Y muy importante que se hayan divertido viendo a sus youtubers favoritos siendo abuelitos. Que sin duda alguna sigan luciendo muy hermosos y talentosos como siempre. Dale un like a este video si lo seguirás apoyando hasta el final. Y estos son los saluditos de este video. Mis ansiáticos, los invito a suscribirse a mi canal personal Adrien Sfair. El link te lo dejo en la descripción y así me ayudarías a que esta familia de ansiáticos siga creciendo cada día más. Allá estoy subiendo videos muy divertidos que sé que te van a encantar. Así que suscríbete, es gratis. Allá los espero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!